Cruzamos en la frontera, cruzamos en la frontera bendecito por el gauchito que jamás deja solito un gaucho que ama su tierra y acá en Corrientes se hermanan banderas Argentina y Uruguay, mi Brasil y el Paraguay Cantares de Abaniegé, donde vive el Chamamé y se escuche el Zapucay Cantares de Abaniegé 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 El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós Cantares de Abaniegé 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 Gracias.